Soy muy blanco, soy artista conceptual, multimedia, soy feliz. Para mí el arte es un medio de comunicación. Los ingredientes de un buen arte tienen que ser humor, conexión con la realidad y locura. El trabajo que he venido realizando con mi hernia, que es una lesión que no es nueva, que es una lesión que tiene años en mí, y eso me ha llevado a tomar la vida de una forma más relajada y ver la vida de una forma más real, de donde tengo el pie puesto. Bueno, ahorita estoy padeciendo una recaída de dolores de espalda. La hernia ya me ha dado una cosa que no puedo estar tantas horas como estaba antes sentado. Ahora mi trabajo también es haciéndolo más dinámico con objetos, intervenciones, en la performa, en bailar, que es buenísimo para la hernia. También estoy haciendo series de videos de baile con fondos mapping y pongo sesiones de mi propia música y hago como invento bailes, nada complicado sino sencillo, y hago ejercicio de esa manera, pero lo veo como si fuese arte también, porque me inspira que me tengo que mover y no quedarme estático. Ya mi vida depende de las lesiones. Yo vivo con ellas, las llevo lo mejor posible, pero me marcan la vida. Con los ejercicios y con la dieta he logrado controlarlo, ya he bajado 25 libras, todavía me faltan bajar 30 libras más, y el único ejercicio que me ayuda realmente es uno que hago todos los días, durante todo el día, 12 veces, desde la mañana hasta la noche, cada hora, tengo que hacer esta repetición de extensión de espalda hacia atrás para recuperar el centro de mi columna y que los nervios vuelvan a su lugar y para que no haya dolor realmente, porque es lo que me limita, me cambia la vida cuando tengo ese dolor, no me deja hacer nada.